Se ve claramente que quedó hermosa, de hecho esto tiene que quedar un poquito más grande, unas bonitas y unas feas, pero todas son hermosísimas, a final de cuentas, ahí el ingeniero le puso las patitas, pero que importa, son las marcas el ingeniero, en esta parte exactamente de donde va a ir este closet, que después se va a convertir en la cocina integral, primero vamos a traer una regla y le vamos a rayar para estar bien seguros de que no nos vamos a ir chuecos, hay que sacar la línea de aquí, a ver, tengo que agarrar ya, y aquí tenemos muchos de donde elegir, ahorita vamos a medir con la cinta y nos lo vamos a traer, aquí tenemos de todas, las feas y las bonitas, pero todas nos van a servir, ay si va a alcanzar, hasta va a sobrarme el cacho, todavía no se, pero aquí están las dos ideas, antes de que caiga, ya se cayó, ya nos enredamos, cuidado, no vaya a ser que esto sea un verdadero enredo, pues tenemos que volver a la primaria muchachos, porque ocupamos una escuadra y no había en la ferretería, miren, no se abren, nadie sabe como se abre esto, nunca he sabido, desde que estaba en cinta nunca sabía como se abría esto, va, miren, se quitamos papel pero nunca se abre, nunca se abre, siempre batallé y sigo batallando, va, ya, que vamos a hacer con esto pues, pues ya está, es mucho el relajo y nada de nada, ah, ahora si vamos allá, a ver si es cierto, siempre va a salir todo bien mal, porque será eso, ah, quien sabe, uno hace bien las rayas, pero luego de cortar todo se corta chueco y todo queda bien gacho, no se dan a ustedes, pero a mi siempre me pasa así, miren, aquí está el 45, está feo todo muchachos, miren, todo se ha salido chueco y feo, como siempre, ah, ah, que cosa, no, 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 tienen como dice aquí, pero por qué pasa eso, que alguien me lo explique, ah, que barbaridad, a ver, vamos a tener que rayear, son 39 y medio efectivamente 39 y medio bueno ahora si 39 y medio y lo de arriba miren vamos a corroborar, ahí está el dibujo 39 y medio de aquí para acá y esto es lo que sobra las dos esquinitas, hasta para los grandes maestros son difíciles, cortes en yeso que ir bien derechito porque el otro lado es el bueno, ese ni siquiera es el bueno a ver ah pues, porque a la hora de cortarle puede que se hagan pedacitos todo como siempre nos ha pasado algunos, miren, ahí se ve la línea ah, bueno si le rayamos primero yo creo que sería conveniente miren, para evitar un accidente que uno va a decir, ay es que a mi todo me sale mal y que a lo mejor quiero romper todo y que pobrecito de mi, por ahí alguien lo ha dicho, ustedes lo han visto ay, hoy nomás ah, que bonito se cortó miren, miren somos expertos, ahora sí ahora del otro lado lo vamos a voltear no me animo no me animo lo volteé poquito porque no me animaba estaba como chueco cuidado que se quiere caer cuidado que se quiere caer y sería mucho desperdicio a ver, ajá aquí está a ver, ajá y esta raya, ¿por qué está ahí? achis se rayó sola ese mes que aquí ya la comentamos porque hay una raya ahí muy misteriosa raya no tenía por qué estar ahí vamos a probarla con saliva va ya vino alguien a hacerme travesuras los chinos vinieron a descontrolarme miren ah ¿para qué viene a rayarme aquí? para que me fuera chueco o a lo mejor esta era la buena y el que me fui chueco fui yo a ver vamos a subirla arriba a ver si es cierto cuidado y en caso de que hayan sido los chinos pues no hay que decirles nada ellos así se divierten si ahí vienen ya mírenos ahí se oye su avión a ver chinos a ver vamos a ver chinos ajá no lo he logrado chinos miren que bien me quedó su broma no surtió efecto miren que bonito quedó ajá el otro y luego aquí va el otro ándale pues que se me hace que nos pegamos este ¿qué les parece? pues vamos a pegarlo eh cuidado ya me puse un guante para después salir con que ay maestro genio mejor ya voy a romper todo todo me está saliendo bien maestro genio ya me dio mucho coraje maestro genio por ahí alguien dice así eh creo que por ahí vi a alguien que decía eso no le hagan caso está loco como que luego luego se enoja de que porque no le salen bien las cosas ay maestro genio dijiste que a mí me está saliendo todo bien mal ya ya voy a hacer mis caprichos y voy a romper todo maestro genio ¿quién dice eso por ahí? a ver bueno aquí va el pegamento no les voy a decir con que es hasta que vea que queda porque luego si no queda no más vergüenza voy a pasar esto no es y eso se nos adelanto es otra cosa si pega se los digo y si no me se los digo cuidado ¡pam! ¡cada y cual! ¡pam! no se cayó ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! no se ha caído eh no se ha caído eh no se ha caído antes de que se caiga cuidado ya se ha caído son como puntos a soldaduras uno dos jamás en la vida se van a imaginar y la cantidad de nervios que traigo aquí feo o bonito pero esto es una obra de arte les voy a decir que esto es lo que va a resistir todo miren esto sí es ya son dos por eso le dejo porque si no voy a empezar a hacer bolas por aquí y bolas por allá bueno aquí en medio voy a echar otro de una vez para que sean tres y ya los demás ya no para que sean cuatro ya ganó fuerza miren ahí está bueno ahora vamos a poner el de este lado que estamos a recorrer un poquito la cámara a ver le vamos a hacer igual aquí está y aquí está para que no digan que no es el mismo también el dedo sirve de regla miren ahora vamos a hacer esa esquinita aquí ah alguien diría que no es cierto yo también diría vamos a intentarlo de puro de puro pegasulejo a ver no chinitos ya no van a poder distraerme ya la ve experiencia los dos monstruos amigos yo los quiero mucho chinos porque gracias a ustedes aprendí a hacer sereno miren mi chinos les voy a aventar a esas plazas de una vez miren pues para que más le valdría a uno mejor con la si aquí no se puede echar pero Juan Gabriel compuesta la canción todo lo haces muy mal tú ser muy tonto es tu hijo eso me la canto Juan Gabriel creo y le estamos dando vista de una vez para que aquí se puede manualmente pero que bonito está quedando wow está hermosísimo se ve muy difícil ahí no crean que está fácil ahí si fácil no es vamos a ponerle un cachito ahí un pequeño cacho aquí miren lo demás o menos ahí dio a ver aquí vengo tratando de no estar nervioso las bolas que salgan hay que tirarlas vamos a traer otro poco porque este está muy aguado cuidado aquí es para no desperdiciar vamos a estar estamos poniendo los feos pero como quieran los todos también se pueden poner aquí cabe un feo según yo ahora se le empareja aquí que no se note la pegazón que no se noten los errores los errores están hechos pero para taparse se tapan empezando desde nada ahí va hay que echarle de plazitas cuidado ahí salen de plazitas de una vez pero vamos a desnudir estamos haciendo algo otra vez a la desesperada pero no se preocupe de todas maneras está quedando bien este debe ir un poquito más espeso para que caiga un niño y caeme que tape lo que tiene que tapar ni modo ¿qué pasó hombre? ¿dónde tiene? a ver así le sigo ahora sí le tiene aquí como que está curveadito así tenía que ir un poquito curveado entonces usted recuerden que está curveado ahora sí le vamos a dar la textura de la que tanto llevamos al lado vamos a echar ahora sí un poquito más para atrás esta cosa porque ahora sí vamos a lo difícil vamos a alisarle con una esponja algunos me han confundido con el maestro Genio dicen que nos parecemos bastante a mucha onda maestro Genio como decimos hay que un poquito inclinado hacia adentro hundidito porque el techo está inclinado tiene una sumida recordemos eso el techo es un techo de yeso y tiene un hueco hacia adentro pero aún así se ve bien extrañamente se ve bien arrugadito miren no sé por qué pero se ve bien de una manera inexplicable se ve bien y aquí le vamos a dar un tipo de vista como como de rayitas ah se cayó el agua que se cayó pues así miren rayitas rayas derechas así ahora para acá pero no tan marcadas así como como que como no queriendo miren bueno vamos a hacer la textura de aquí eso y ahí que quede así quedó en caso que nos arrepintamos nada más le lijamos y listo miren se embarra por dos lados le embarra uno con la mano y nada más aunque parezca extraño pero así es pero esto tiene que ser pegazulejo sino no resulta digo ay discúlpenme esto yo lo inventé así como yo lo inventé pues pues se les habló así como si fuera un gran maestro lo que pasa es que nunca nadie lo ha hecho que se ve así como escurriendo prácticamente vaya si eso es la textura como que escurra ah caray si esta vez así lo miren y eso es la vista precisamente ándale quién sabe quién sabe por qué se hace así pero así es eso yo lo inventé para que agarre parejo y se vea de una vez cómo va a quedar a todos los que les quedan y gorda a encargar miren miren maestro genio me salvé de encargar con textura de dedos y así se va a quedar muchachos texturizado con dedos qué hermoso es esto y mi me dio aunque no porque me voy a poner muy pero muy muy triste y decepcionado de mí mismo bueno ahí quedó mi famosa textura que inventé con los guantes este es un invento y bien que lo inventé gracias a Dios por mis inventos y acá a este lado le voy a hacer así miren todo es barrio muchachos cómo no ahora se los voy a diseñar cómo lo estoy haciendo acá como se va chinito acá también le puedo hacer uno miren miren acabo de inventar miren miren lo que hice lo que estoy inventando ahorita en este momento lo que ustedes no van a decir que no lo inventé lo inventé y bien inventado que está de una vez de acá porque se nos va a pasar acá también con los puros guantecitos muchachos hay que ir cómprense puños de guantes en lugar de comprar de tantas tantas cosas para encargar miren puro guante toneladas de guantes y les va a quedar hermosísimo como a mí cuidado con las de sí la verdad pero esta verdad sí es importante que la sepan ahí está la van a ver hasta que se seque primeramente Dios por fin le atinaste algo muy hermoso Luisinho esto sí es hermosamente mágico este sí es un invento esta textura les voy a decir con qué la hice y cómo la hice a ver maestro Genio este sí es mi invento ay discúlpenme pero esto sí lo inventé yo mire mire maestro Genio esto sí es hermosísimo dígame si no aquí es el chueco es una de las molduras chuecas pero aún así me la hice y ahí la dejé chueca pero bonita pero miro más maestro Genio esto sí es hermoso esta textura quedó sin querer me la descubrí con un material que me descubrí que se les voy a decir qué material utilicé y cuál fue el procedimiento pero se puede mejorar todavía se puede tallar con lija si uno quiere acá también se puede tallar con lija eso es porque no quería desperdiciar una de las molduras que hice y que me salió chuequita la que hice con uli ahí está pero qué importa el sí es que todo quede en el recuerdo y en el por qué no hay que desperdiciar nada aquí se está viendo este es un cuarto de yeso miren así que cuidado luego les voy a mostrar cómo hice todo esto ahorita todavía no se los quiero enseñar porque esto es un gran secreto así que se los voy a ir mostrando paso a paso pero va faltando esto de acá tenemos que completar esta partecita primero hay que emparejarle esto que les sobra bueno pues hay que ver híjole qué polvo de ron uff ahora que sigue vamos a ver lo va a entrar ahora de aquí tiene que entrar así esto entra aquí corte 45 ah caray qué raro está esto lo veo bien raro esto esto está raro bueno ahora ya lo pegamos pero si lo sigo viendo raro también no le capto cómo va a quedar aquí esto mira aquí viene tendría que hacer ángulo aquí y que se diera un ángulo aquí seguimos porque esto me sigue viendo raro a ver vamos a medirlo se puede poner ya directo van a estar batallando miren aquí ya entra a ver esto tiene que llegar aquí así aquí lo que importa es rayarle desde donde hasta donde llega aquí tiene que llevar un triangulito esto si va a quedar aquí bueno ahí está en teoría seguimos ahí va ya le di otro recorte así ahí lo vamos a ir haciendo en rompecabezas por lo pronto ahí quedó este vamos a echarle pegamento cuidado ya ves que les digo luego el otro no hay que echarle un buen puño con cuidado a ver ahí va que no se nos vaya a caer se ve bien ahora vamos a echarle el pegamento dentro y medio aquí no importa lo bellito lo bello si no que agarre toda esta porque no podemos que se nos vaya a caer nunca hueco derecho que no lo vamos a echar lo que debe ser la textura ese ya sería un poquito de sube ya le echamos un poquito que agarre bien además eso sí hay que echarle textura antes de que se nos pase acá miren ya va a quedar bueno ahora hay que emparejarle ya echamos la textura antes de que se nos pase con la esponjita mira hay dos cosas la belleza y la impecabilidad se conjugaron para lograr esta maravilla cuidado ah que te orpe qué torpeza qué manera de perder cuidado con esa esa me la compuso José Alfredo a mí qué torpeza qué manera de perder ah que pues miren en qué punto quedó ok ese es con pecazulejo hay que verlo aquí es el que vamos a agarrar vamos a agarrar una de las feas esta fea tiene que venir así inclinada hacia abajo vamos a ver y aquí viene de una vez que entre acá donde va a pegar se va entrando pegamento por todos lados ya ni modo ahí quedó pendiente de todo mirar lo que hiciste aquí porque aquí ya se nos había movido aquí miren hay que tener aquí cuidado con esta línea ya que estamos aquí hay que emparejarle muy bien miren esa es la última oportunidad que tenemos que darle una línea ahora vamos a pasar una regla si no creen que así nomás a poco pesante ahora no es para echarle para que vaya agarrando fuerza puede ser todo el mundo podemos chafear si si quedó bien y ahora vamos acá a lo que sigue acá no crean acá está en un cajón vamos a alguien me emparejarle quien es que eso es lo más importante la pegazón de dos molduras donde pegan hijo este es el verdadero átenme aquí cuidado y el arte del camarógrafo también hay que no voy a tumbar la cámara por dentro entonces ya perdí si tumba la cámara el camarógrafo loco ¿sabes por qué tengo manos del músico eso sí como les diges el músico uff es muy muy ejercitado es por todo el instrumento que ha tocado vean ahí está miren luego dejamos otra pasada ya quedó la forma aquí va este ahí se me va a ver si ahí tiene que entrar hay que pegarle hay que ser ahí está miren eso es lo que se pudo muchachos hasta acá miren yo creo que aquí tenemos la fábrica de molduras abundantemente y todo lo que termina en mente ahí está miren si pegó ahora hay que rellenarle aquí antes de que se seque así 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 se fue cuidado ahí está cayendo esto ahí no llego a ver terminado para que tardarse tanto si está uno aquí texturizado a veces en las otras paredes vayamos a hacer lo mismo es muy fácil miren más en lugar de máquina de tirol de haber sabido ahí está miren bueno quedó pero bien bonito y nadie lo puede negar ahí estamos emparejando todo menos lo que nos interesa que viene siendo esto y esto con agua bastante aquí es con muchísima agua a futuras generaciones bueno ya luego le venimos a emparejar esto pero bien aquí está y aquí estamos viendo que cualquier persona puede llegar a hacer una gran obra de arte en el acabado sí como los chinos muy bien Luciño ya entraste a lo bueno ahora sí te la creemos en el próximo video primeramente Dios vamos a ver bueno digamos tus progresos que son muchos y como tú lo dijiste si no está derechito por lo menos está bonito bien este es para los que están viendo los videos solamente para ustedes lo hacemos con cariño para todos ustedes para que vean lo bonito que queda esto que se llama pegazulejo esto ya despiste a todos los demás ahí es los chinos cuidado no hay nada a venir a ponerme nervios y chinazos pero no se preocupen me pueden copiar lo que ustedes quieran yo te hice los copié ahí se van a encontrar los chinazos Dios me lo bendiga también a los chinos son buena gente todos los chinos bueno pues ahí quedó esta obra de arte maestro genio miren nada más esto es muy hermoso tanto por aquí como por allá claro que le falta porque ahorita le estuvimos tallando con una cosa y lo dejamos así como oxidado pero lo vamos a pintar todo de blanco todo esto se va a pintar ya que esté miren ya que esté más seco miren nada más que hermoso esto es una obra de arte maestro genio para mañana damos una pintadita con cal para que quede del mismo color pues para mañana primeramente Dios nos enseña tus progresos que son bastantes ahora sí es verdad pero ahora sí vamos a lo de abajo y a la ventana todavía no se las he enseñado pues para que quede y a la ventana y a la ventana Gracias.